Infórmate sobre inmigración, impuestos, leyes, negocios, y mucho más. Avelar Informa cada viernes, solo en 318 Latino. Estamos aquí este viernes con Avelar Informa y vamos a hablar de un tema muy importante que está afectando a toda la nación y a todo el mundo que tiene que ver con el coronavirus o COVID-19, como le quiera llamar. Bueno, queremos hablar de cómo protegernos de él. También queremos hablar acerca de cómo los niños que van a regresar a la escuela, si deben de regresar o no, si todos los niños deben de regresar a la escuela o no, y qué posible contagio puede haber en caso de que los niños sean contagiados en la escuela y lo traigan a la casa. Tengo una invitada especial el día de hoy, es la doctora Luragis, y la doctora Luragis practica aquí en la ciudad de Shreveport, y entonces queremos platicar con ella. Primero queremos que se presente, que diga de dónde es, que hace cuánto tiempo lleva de ser doctora, y entonces podemos hablar de esos temas también. Y entonces queremos primero, primero queremos hablar acerca de quién está patrocinando este programa, es las oficinas del abogado Richard Anderson en Marshall, Texas, donde se especializa en asuntos de inmigración, y también es patrocinado por Avelar y Asociados, donde le podemos ayudar con su declaración de impuestos, seguros y traducciones y otras cosas ahí en la oficina de Avelar y Asociados, con oficinas en Boucher City, Marshall, Henderson y Texarkana. Muy bien, entonces comenzamos nuestro programa de Avelar Informa, por favor compartan este video porque pienso que es muy informativo, y pueden muchas personas beneficiarse de lo que vamos a platicar. Y primeramente queremos que se presente la doctora, muy buenos días y bienvenida al programa de Avelar Informa. Hola Marcial, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos todos? Te agradezco muchísimo la oportunidad de que me tengas hoy en el show. Bueno, yo soy la doctora Natalia, soy originalmente de Argentina, de Buenos Aires. Yo me gradué en el 2007 y luego hice mi postdoctoral fellow aquí en el SU in Shreeport, hice mi residencia de medicina familiar en Arkansas, luego me mudé para East Texas y estuve trabajando para Baylor College of Medicine hasta recientemente que me relocalicé en Shreeport. Soy una family medicine physician que está certificada por la Asociación Americana y también estoy actualmente practicando medicina concierge, que significa medicina privada. Tenemos en este momento en nuestra clínica acceso para los pacientes hispanos, obviamente que yo hablo español y también inglés. Así que tenemos una membership en donde los pacientes hispanos pueden tener un descuento en este momento que en vez de por mes pagar 155 dólares por 99 dólares pueden venir y ser parte de nuestra clínica. Al ser un médico privado, uno tiene acceso directo 24 horas durante 7 días a la semana al celular de su doctor, lo puede textear por una aplicación que tenemos en nuestra clínica que es de una manera privada y también segura. También nos comunicamos por e-mails, nosotros escribimos cartas con todos sus resultados del laboratorio, lo llamamos por teléfono, le hacemos saber inmediatamente, ofrecemos el test de antibody para la coronavirus, que es el anticuerpo de la coronavirus para ver si los pacientes tuvieron inmunidad, si están interesados, o ofrecemos un laboratorio completo que se constituye de las células de la infección, de la anemia, de los riñones, electrolitos, el hígado, la vitamina D, el colesterol, la tiroides y todo eso lo podemos hacer por precios a descuento que tenemos también para nuestra comunidad hispana. Todo gracias a Dios se puede hacer en la clínica de una manera muy segura. En esta clínica uno no tiene que esperar sentado con otros 10 pacientes, 5 pacientes o 3 pacientes. Tampoco uno tiene que esperar por una hora o dos horas para ver a su doctor. Usted hace una appointment que es directo conmigo y luego yo le voy a dar un appointment donde tenemos bloqueadas dos horas entre los pacientes. O sea que mi idea es tener unos 75 pacientes y no más que eso, para poder dar ese urgent care, lo que significa ese acceso inmediato y acceso rápido al médico, pero de una manera segura donde los pacientes no estén expuestos, sobre todo porque la mayoría de mis pacientes tienen condiciones como hipertensión, diabetes o enfermedades anti-inmunitarias como hipotiroidismo, Hashimoto disease, miastenia gravis o distintas enfermedades que los predisponen a tener un poquito más riesgo que una persona que por ahí está totalmente sana. Muy bien. ¿Dónde se encuentra tu clínica? La clínica se encuentra en el Spine Institute, que es el centro de la espalda que está aquí en Line Avenue. Es 1500 Line Avenue en la suite 204. En Shreeport. En Shreeport, Louisiana. Sí, sí, sí. Esta es la que está en Shreeport, Louisiana. Tenemos otra localidad en Texas, pero ahora estoy aquí full time. Ok, muy bien. ¿Dónde está tu clínica en Texas? La clínica en Texas está en East Texas, es en Hemp Hill, Texas, y más que nada esa es nuestro med spa, que es donde ofrecemos un montón de procedimientos estéticos como botox, fillers, pérdida de peso y otras cosas que son un poquito más también parte de lo que es un programa de wellness, que significa para el paciente poder estar bien. Y aquí en Shreeport también lo estamos ofreciendo, pero en la localidad de Line Avenue. Ah, muy bien. Y en cuanto a situaciones estéticas, ¿el botox y qué otras cositas hace? Por ejemplo, en inyectables tenemos el Botox y tenemos el Ceomin, que son para las arrugas de la parte de arriba de la cara. También tenemos fillers, que son más para los pómulos, para la mandíbula, para los labios, para las arrugas alrededor de la boca. Y eso es como una parte que ofrecemos al lado, digamos, como al costado de la práctica, que es más que nada la parte médica. Yo también estoy certificada como profesora de yoga y estoy también certificada como profesora de meditación. Así que como parte de nuestra membresía en la clínica privada que tenemos aquí en Shreeport, pronto vamos a abrir clases privadas de yoga a través de la Zoom App, para que los pacientes lo puedan hacer desde su propia casa de una manera segura y de una manera en que ellos pueden hacer un poquito de actividad física que no es tan extrema como salir a correr cuando es 103 Fahrenheit afuera y está la coronavirus por todos lados. Así que eso no sé cuán safe seguro sea en este momento. ¿Quiénes se ponen más votos, los hombres o las mujeres? Creo que las mujeres. Las mujeres. Pero no puedo decir, pero tengo varios hombres. También hombres, ok. No hay nada de malo, ¿verdad? A lo mejor te visito. ¡Ay, ya! Bueno, Marcial. ¿Qué son los días que tengo acá? Vos me lo haces saber. Ok. Bueno, pues gracias por esa excelente presentación. Muchas gracias a ti. Estamos muy orgullosos en esta comunidad de tener doctores que hablen español, latinos como tú. Sé que no eres la única doctora en tu familia. Hay más miembros de tu familia que también están en el mismo campo de medicina. Platícanos un poquito acerca de ellos. Marcial conoce muy bien a mi familia porque gracias a Marcial hoy todos somos ciudadanos americanos. Así que nos conocemos ya hace muchos años. No voy a decir cuántos. Pero lo sabemos. Mi papi es doctor en LSU en Oshner. Él es radiólogo. Él hace en LSU toda la parte que es de cáncer de mama. Y también hace toda la parte, también lee cerebros y espinas o fracturas durante los fines de semana que tiene que estar a un call por la urgencia. Mi hermana Vicky, que es la María Victoria, ella es mi hermanita del medio, yo soy la más grande. Ella está en Baylor, en Houston y está haciendo medicina interna. Está todavía haciendo su training y si Dios quiere, el año que viene va también a venir a Shreeport. Así que si Dios quiere vamos a tener otra doctora hablando español prontito. Y Julita, la bebé, que ya no está tan bebé, ya está de más grande. Espero que no me escuche diciendo eso. Ella terminó la escuela de premedicina y en este momento, debido a la coronavirus, se va a tomar un año donde ella no va a hacer el college, pero está por analizar si quiere hacer una carrera que se llama Physician Assistant, como ayudante de doctor, donde uno puede practicar con pacientes y puede también dar tratamientos, lo que se dice en inglés Physician Assistant o capaz kinesiología. Así que también iba a empezar farmacología en New Orleans, pero con todo esto del coronavirus decidimos que se iba a quedar un año en casa. Muy bien. Bueno, pues ahí tienen a la familia Luragis, ¿verdad? Sí, ahí estamos todos. Falta mi abuelita nomás. Muy bien, pues ahora queremos entrar en temas, el tema serio, ¿verdad? Que está pasando alrededor del mundo y especialmente aquí en Estados Unidos, que está surgiendo más el tema del coronavirus o COVID-19 y cómo se ha aumentado exponencialmente en Estados Unidos. Leí en la mañana que en las últimas 24 horas han encontrado a 66 mil nuevos casos de coronavirus en Estados Unidos. Y otro país que está muy fuerte ahorita es en Brasil, ¿verdad? Y entonces, pero vemos que en Europa ha bajado bastante y prácticamente está controlado, ¿no? Y ahorita ya estamos en números más altos que en abril, porque en abril, ¿te acuerdas Nueva York cómo estaba, no? Y entonces ahora está mucho más alto que eso y Estados Unidos no está controlando lo que es el coronavirus. Bueno, mucho tiene que ver con política, ¿verdad? Porque sabemos que todo el mundo quiere andar afuera, todo el mundo quiere ir a restaurantes, a clubes, a bares, a... Quiere hacer lo que quiere, ¿no? Se esconden detrás de que la constitución, de que la libertad, de que el gobierno no me dice qué hacer y ese tipo de cosas, cuando deberían de cubrirse mejor la boca, ¿no? Exacto. Cuando deberían de cubrirse la boca. Sí. Algo que estamos notando es que la mortalidad ha caído. ¿Te acuerdas que en abril, mayo, estamos hablando de cuántas personas al día, ¿verdad? Desde la tercera edad, ahora personas más jóvenes, entre los 20 a los 30, 35, y especialmente en Florida. Entonces, es una pandemia grande que nunca habíamos visto antes, especialmente gente joven como tú y yo. Exacto. A menos que tengas 100 años, entonces pasaste por muchas cosas peores, yo creo, ¿no? Con la gripe española. Sí. Pero esta pandemia, que mucha gente no quiere protegerse, ¿verdad? No quiere protegerse. Entonces, tú como doctora, queremos que nos indiques de qué es lo que podemos hacer para protegernos y quiénes son más vulnerables a este virus. Sí. Bueno, todo lo que dijo Marcial es tan, tan, tan importante. Yo creo, en este momento, que como Marcial ayer compartió los números también, tenemos tres millones de personas que son positivas para el coronavirus, y el coronavirus en este momento ha matado en Estados Unidos más gente que ha matado la guerra de Vietnam. O sea, que eso es como un pequeño referente histórico al cual podemos ver la gravedad de esta enfermedad, que mucha gente dice, oh, es simplemente un flu, es simplemente un refrío. En realidad, es un poquito más complicado que eso, dependiendo en cómo está nuestro sistema inmunológico. Lo que significa las células que defienden nuestro cuerpo de la enfermedad. Si nosotros tenemos alguna enfermedad crónica, como por ejemplo, previamente nosotros tuvimos asma, o tuvimos COPD, que es gente que fuma cigarrillos y tiene daño en los pulmones, hipertensión, diabetes, alguna enfermedad autoinmunológica, en donde nuestro propio cuerpo ataca una parte de nuestro cuerpo, como la tiroides, u otros tipos de los órganos, como los intestinos, enfermedad de Crohn's, enfermedad de culitis ulcerosa, uno tiene directamente un sistema inmune que está un poquito más bajo. Un buen ejemplo de eso es también gente con hipertensión, que es presión alta, o gente con diabetes. Por ejemplo, yo tengo personas muy cercanas mías que tienen diabetes. No es lo mismo un paciente que tiene diabetes o que tiene hipertensión que está no controlado, lo cual significa que por ahí el paciente no sabe que su A1C, que es el marcador de la diabetes, está en 13, cuando en realidad tendría que ser menos de 5.7, pero puede haber otros pacientes que tienen diabetes que están cercanos a ese número de 6 y que tienen la diabetes bajo control. Esos pacientes casi tienen el mismo riesgo a tener el corona que yo en ese momento, que en este momento obviamente no tengo esa enfermedad, pero no es lo mismo que una enfermedad esté controlada que que no esté controlada, ni tampoco es lo mismo que yo diga, no, yo soy sano, pero no he visto al doctor y realmente no sé cuál es mi laboratorio. No sé si mi colesterol está muy alto o si tuve un ataque al corazón, tuve algún procedimiento como un stent o algún tipo de procedimiento médico para abrir las arterias, también nuestro sistema inmune va a estar un poquito más comprometido. Como nosotros sabemos, estamos aprendiendo todavía sobre el coronavirus. Antes, al principio que salió el coronavirus, se creía que era una neumonía muy agresiva. Ahora nosotros sabemos que el coronavirus produce un tipo de desequilibrio en nuestra sangre en donde se empiezan a crear embolias y las embolias o los pequeños bolitas que tapan los paños van al hígado, van a los riñones y van a los pulmones. Entonces, los pulmones se producen como lagos de sangre y donde ese pulmón no está produciendo oxígeno. Entonces, también una cosa muy importante, chicos, es el tema del sobrepeso y de la obesidad. Nosotros, cuando tomamos una respiración profunda, lo que estoy haciendo ahora es expander mi caja torácica y donde están mis pulmones. Pero cuando tenemos un poquito de pancita o una gran pancita, la capacidad pulmonar de poder expandir esos pulmones se limita. Entonces, muchos de los pacientes que terminan intubados son pacientes que son pacientes también con sobrepeso. El mayor sobrepeso que tengas va a ser tu mayor riesgo de que te agarres corona y que también, si te agarrás corona, termines en lo que se llama un ventilator. Que yo a veces en español digo ventilador, pero el ventilador es el que tira aire. Así que no tomen mi spanglish. Y depende de qué país. Exacto. El abanico. Sí, sí. No tomen mi spanglish en una buena... El respirador. Exacto. En una buena explicación la gente va a decir, la doctora dijo que voy a terminar con un ventilador. La imagen más grande. Sí. Pero bueno, justamente esa es una cosa. Ok, entonces ya nos explicaste. ¿Quién es más vulnerable? ¿Quién tiene diabetes tipo 2? ¿O el otro cuál es? El diabetes tipo 1. O el tipo 1. Exacto. O el tipo 1, 1 o 2. Exacto. ¿Cuál es más vulnerable al coronavirus? Porque en la comunidad latina hay mucha gente que tiene hipertensión y que tiene diabetes 1 y 2. Pero el 2 es controlado con pastillas, ¿verdad? Exacto. Y el 1 con insulina. ¿Cuál es peor, el 1 o el 2? Bueno, como sabemos, como muy bien explicó Marcial, hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 generalmente se manifiesta en niños pequeños. Porque la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 es que la diabetes tipo 1 es un paciente donde ya no se produce insulina en el páncreas. Lo cual es diferente que la diabetes 2, que es un paciente que está un poquito más gordito y que está comiendo de más, donde los receptores del páncreas han producido resistencia. Pero ese páncreas todavía produce insulina. Por eso, cuando damos medicinas por boca, este páncreas todavía puede producir insulina y esa diabetes se puede controlar. Pero hay veces que no es suficiente y también tenemos que dar una long-lasting insulin a la noche en las pacientes de diabetes tipo 2. Pero si uno cambia su dieta, cambia su peso, generalmente la 2 se controla más. La 1, como es una enfermedad autoinmune, estos pacientes, sobre todo si son niños, están a mucho más riesgo que un paciente tipo 2 controlado. Ahora, hablemos de protecciones. Ahorita que regresemos de unos comerciales, queremos que nos digan, que nos expliques qué podemos hacer para protegernos, ¿verdad? Porque sabemos aquí en Shreveport, en Boucher, en Texas, ¿verdad? Los gobernadores, los alcaldes han dictaminado que todos tenemos que traer máscara, ¿verdad? O que no podemos ir a restaurantes o a bares o a gimnasios. Pero, ¿qué hay de, si evitamos todo eso, qué podemos hacer para protegernos? Ahorita que regresemos de unos comerciales, seguimos con el tema y también vamos a hablar acerca de cuando regresen los niños a la escuela, qué podemos esperar de ello. Entonces, regresamos. En un momento, está escuchándonos y viéndonos. Abelar Informe. 318 Latino. Por Internet, desde Shreveport. Holiday Inn Downtown Shreveport is now hiring for the following positions. Maintenance man, room attendant, laundry attendant, front desk clerk, and accounting clerk. Wage is starting at $9 an hour depending on experience. For more information, call 318-200-4297 or 318-834-7277. ¿No tienes un plan médico? ¿Necesitas un doctor que hable tu idioma? Sure Access es tu clínica médica que te ofrece acceso directo a tu doctor por e-mail, texto o teléfono y te ofrece consultas en tu idioma al momento. Llama ahora y empieza a tener el servicio médico personalizado que te mereces. 99 dólares al mes cuando firmas por 12 meses. Cuando estás en busca de un servicio para tu familia, uno quiere un trato amigable y servicio de calidad. El doctor Mario Pari está comprometido a proveer el mejor servicio de odontología disponible para toda su familia. Envíos de dinero, carne fresca, pan dulce, comida preparada y todos sus productos favoritos. Los encuentra en El Novillo, en la 2242, Barca Boulevard, en Boucher City. Se antoja una botana de camarones, un coctel o un caldo de res. El Compadre Mexican Restaurant, desconocido porque tiene los mejores del área. Ven y pruébalos y acompáñalos con una cerveza bien helada o una michelada. El Compadre, el lugar del buen comer y donde te atienden como un rey. Seguimos aquí con el tema del coronavirus con la doctora Natalia Louraguis y regresamos con el tema de cómo podemos protegernos. Ya nos explicó un poco de quiénes son más vulnerables al coronavirus. Hablamos del ejemplo de las personas que tienen diabetes, hipertensión y otras enfermedades respiratorias. Pero ahora queremos hablar de, por ejemplo, hablaste un poquito acerca de las personas que están obesas, ¿verdad? Y probablemente por eso tengan diabetes tipo 2 o que lo pudieran controlar o probablemente tengan hipertensión porque están un poquito pasadas de peso. Pero debido a que esa es la situación, ¿qué podemos hacer médicamente o en cómo comemos o si hacemos o no hacemos ejercicio para levantar nuestras defensas? ¿Qué es lo que podemos hacer? Esa es una excelente pregunta. En este momento, en este momento tomar vitamina C, vitamina D y zinc es muy, muy importante para poder pelear la enfermedad. La vitamina D, la mayoría de la gente hispana es muy, pero muy baja. Justo la semana pasada yo vi a varios pacientes hispanos en mi clínica y todos mis pacientes hispanos tenían casi niveles indetectables de vitamina D. ¿De dónde viene la vitamina D? La vitamina D viene de nuestra exposición al sol. O sea que es muy importante que nosotros podamos hacer lo que yo llamo baños solares, en donde tenemos una exposición al sol unos 10 minutos, muy temprano por la mañana, donde no es el sol malo que nos puede dar cáncer de piel. O a la tardecita, donde también es safe de poder tomar un poquito de un baño solar de unos 10 minutos. ¿Y qué de los que andan en el sol todo el día trabajando? ¿Tienen mucha vitamina D o no? Esperemos que sea así, ¿no? Esperemos que sea así. Y especialmente nuestra gente que trabaja en la construcción, en la jardinería y eso, ¿tienen mucha vitamina D o hay suplementos también, no? Exacto, tenemos suplementos que es la vitamina D en pastillas, que son vitaminas D que se puede comprar en la tienda de la dólar, se puede comprar en Walmart o distintos tipos de lugares. También su doctor personal se lo puede mandar a la farmacia. El zinc, por ejemplo, yo fui a Whole Foods y no había nada de zinc, pero en Texas todavía hay mucho zinc. Es un tipo de suplemento que también previene corona. Y la vitamina C es la vitamina C que puede venir en los sobrecitos o también uno lo puede tomar como pastilla. Es muy importante mantenerse hidratado. Lo más importante, chicos, para prevenir el coronavirus, como siempre estamos hablando, es usar su máscara. Yo entiendo que la gente quiera defender sus derechos, a que es mi cuerpo, pero sí, justamente porque es tu cuerpo y justamente porque es tu vida y justamente porque Dios te dio este templo, que es este cuerpo. Trata de cuidarte y trata de disminuir este virus haciendo las dos cosas básicas, que es usar el tapabocas, usar la máscara y lavándose las manos. Nos lavamos las manos con agua y jabón. Sí tenemos el acceso a un poquito de hand sanitizer, que es el alcohol en las manos. Por favor, ponemos un poquito de alcohol en las manos, lo pasamos y como le digo a mis niñas, cuando nos lavamos las manos hasta los codos y canten el feliz cumpleaños por dos veces cuando lo hacen. No es que nos lavamos las manos y terminamos. Y cuando nos ponemos la máscara, yo he visto mucha, mucha gente usando la máscara de la manera incorrecta. Recordemos que cuando usamos la máscara, queremos usar la máscara que es la Free Ply, que significa que tiene un poder de filtración más grande. Sobre todo si tenemos alguna condición médica, tendríamos que usar este tipo de máscara en vez del tapabocas normal. Pero si uno tiene un tapabocas normal, no se preocupen, es mejor usar el de tela que no usar nada. El Free Ply te da un poquito más de filtración, lo que significa, chicos, otra pregunta que me llega mucho es, ¿uso la parte blanca para afuera o la parte azul? La parte blanca, si estás enfermo, por favor, la parte blanca para afuera, ¿sí? Si tenemos el flu o el corona y no queremos agarrarnos esas enfermedades, yo siempre digo, blue out means flu out, lo que significa. El azul para afuera significa que no nos vamos a enfermar, ¿sí? Por ejemplo, Marsella, él no está enfermo, él está usando el azul para afuera. Ahora, el alambre, que es la parte... Bueno, es que va con mi traje. ¡Exacto! Estamos haciendo combinaciones. Queda más lindo. Pero ya, pero qué bueno que lo explicas. Sí, esto es una... Porque yo también una vez me lo puse blanco para afuera y pensé que lo traía al revés. Claro, bueno, pero es una buena... Hay mucha gente que lo hace al revés. Usa el blanco para afuera cuando no están enfermos. Ah, ok. Pero también son detalles que la gente no sabe que sería lindo que nuestras personas que nos educan, como nuestros doctores, nuestros maestros, y si Dios quisiera, nuestros políticos pudieran decirlo, pero bueno, en este momento no. Así que, bueno, el azul para afuera si no nos queremos enfermar. El alambre, que es como la parte más durita, va para arriba. Porque lo que queremos hacer cuando nos ponemos nuestra mascarilla es aplicarla en contra de nuestra nariz, presionar y ponérnosla así. ¿Ok? La máscara que yo tengo es una N95 que tiene un poquito más potente poder de filtración. Y como sabemos que esta es una Fripply, chicos, agarran su máscara y de una manera muy fácil, espero que este truco funcione. Funciona o no funciona. Esperemos. Y yo acabo de poner un montón de agüita adentro de la máscara y ven que no pasa ni una gota. Entonces, recuerden... Es que está hecho de un pañal, ¿no? ¡Exacto! Hicimos un truco, en realidad, y pusimos un pañalito. Ah, bueno. Ok. Pero, en realidad, bueno, ahora saqué la agüita y dejé unas gotitas, pero vemos que todo nuestro, cuando nosotros hablamos, tiramos saliva, que son las drops donde podemos encontrar virus. El shedding del virus se hace, recordemos, por las drops, de cuando hablamos, de cuando tosemos, por la nariz, por la pipí y por la popó. Así que recuerden que es muy importante limpiar bien los baños durante estos momentos. Usar Lysol. Podemos usar el Lysol en las superficies, porque recordemos que el virus queda en las superficies. Después de que tocamos algo, podemos tirar Lysol, pero lo más importante, si no tenemos Lysol, es pasar un poquito de Clorox, ¿sí? O lavandina. Y usar el Lysol o el Clorox en los toilets, de la manera en que uno tira la cadena, todo eso se limpia. Porque el shedding del virus, dependiendo... Exacto, por dentro también. El tanque. El tanque. Dependiendo de si uno es sintomático o asintomático, es cuánto estamos shedding, que significa como tirando virus. La gente sintomática tira virus por menos días, unos 12 días, y la gente asintomática es un average de 17 días. O sea que, ¿qué es lo más importante si uno está totalmente bien? Es ver a su médico, hacerse su laboratorio, uno puede hacer su anticuerpo, que es un examen de sangre, en donde uno sabe si tiene el anticuerpo contra la coronavirus, porque capaz ya estuvo expuesto. Eso lo hacemos en nuestra clínica. Pero solo 3 a 5% de los pacientes en CADO son positivos para el anticuerpo. O sea que todavía tenemos 95% de nuestra población que se puede agarrar corona, y como Marcial dijo, los números de corona en Shripport ahora son más altos que los números en abril, que eran demasiado altos en ese momento. Así que por los últimos 3 días hemos visto un shift en los hospitales, que están mucho más llenos de casos, y en las clínicas, que están también mucho más llenos de casos, de este 95% de la población. Pero recuerden, si estamos con un paciente que tiene coronavirus ahora, yo estoy usando mi máscara, Marcial está usando su máscara, y el paciente está usando su máscara, pero estamos menos de 15 minutos y 6 feet apart, de distancia, yo y Marcial no tenemos que ni siquiera ser testeados para el coronavirus. Porque no es una CDC guideline, y además estamos protegidos. Pero apenas el paciente que está positivo para corona se remueve la máscara, nuestro riesgo sube mucho más. Entonces, si yo tengo la máscara, me protejo a mí, lo protejo a mis familiares, protejo a mis amigos, pero sí, todos usamos la máscara. El riesgo de infección es menos del 5%. Muy bien. Entonces, la importancia, la importancia de utilizar el cubrebocas, la máscara, y qué bueno que nos explicas la manera correcta de usarlo. Yo me quito los lentes cuando traigo el cubrebocas, porque se me empaña, ¿no? A mí también. Exacto. Entonces, y es un poco incómodo, pero hay que recordar la historia de este país, los sacrificios que ha hecho la gente, ¿verdad? Por ejemplo, durante las guerras, que han hecho mucha gente, ¿verdad? Ponernos un cubrebocas no es ningún sacrificio. Exacto. ¿Verdad? No es ningún sacrificio. Yo me acuerdo, por ahí como en el mes de marzo que empezó a subir esto, me subí a Amazon para comprar el cubrebocas, y me decía que iba a llegar hasta mayo. O sea, estamos hablando de dos meses, dos meses para tenerlos. Ahora, ¿por qué crees que hay tanto contagio ahorita, mucho más que en abril, que fue cuando llegó al tope, ¿por qué, si hay muchos más contagios, por qué hay menos fallecidos? Esa es otra muy buena pregunta. Cuando el coronavirus llegó, la mayoría de la gente que falleció, como Marcial nos explicaba hace un ratito, era la gente de la tercera edad, que es la gente que está más que nada en las nursing homes, lo cual significa la casita de ancianos. Esos han sido, ha demostrado la CDC, y hace poquito lo acaban de reportar, que la mortalidad es muy, muy grande en pacientes que son mayores a 65 años, pero sobre todo en pacientes con comorbilidades, como las cuales hablamos, que están en una casita de ancianos sin moverse y con otros problemas. Ahora, las casitas de ancianos han puesto reglas que son muy estrictas, donde ni siquiera la propia familia puede ir a visitar a los pacientes. Y los pacientes que son testeados regularmente, que son positivos, van a una unidad especial de coronavirus para no poder infectar a los otros pacientes. Pero el problema de que hay mucha gente ahora testeando positivo para coronavirus, es lo siguiente, cuando el virus vino, todos teníamos tanto, tanto, tanto miedo, hasta yo personalmente, yo dejé de ver a mis pacientes en Texas, pasé a hacer telemedicine, que es como medicina por la computadora, con la cámara, en marzo. Igual, yo he tenido 155 pacientes que tuvieron coronavirus, de los cuales dos han fallecido, pero lo cual demuestra un número real, de que dentro de todos estos dos pacientes que fallecieron, uno estaba muy, muy, muy con sobrepeso, yo lo quería mucho de ese paciente, también tenía diabetes, y la otra persona tenía presión alta, diabetes y otras cositas más. Pero eso nos demuestra un poquito cuál es realmente la mortalidad del virus. Pero ahora, cuando todo se volvió a abrir, sobre todo en Texas y en Louisiana, yo creo que también por el estrés económico en la gente, muchos de nosotros tuvimos que volver a abrir nuestras prácticas, tuvimos que volver a abrir nuestros negocios, restaurantes, distintos tipos de personas, y todo se está haciendo más flexiblemente. Y también se ha tomado, creo que la gente estaba como starving, como muriendo por las ganas de salir, y ya cuando salieron, sobre todo la gente joven, salieron como diciendo, yo soy indestructible, porque soy joven, tengo inmunidad especial, soy un superhero, y no me voy a agarrar el virus. Pero ahora estamos viendo que la gente joven se agarra el virus, y se enferma. Yo, por ejemplo, tuve un gran amigo mío, que era una persona totalmente normal, sin ningún problema médico, él se agarró coronavirus, lo tuvieron que intubar, tuvo que estar en diálisis, hoy no puede trabajar, porque tiene un montón de problemas, usa oxígeno, todavía está en diálisis, o sea, es muy complicado, no porque nosotros seamos sanos, y digamos, no, no tengo ningún problema de salud, yo estoy bien, no, chicos, tomemos todavía las precauciones, yo voy al supermercado, si me ven a mí alguna vez, en alguna tienda, van a pensar que estoy un poquito loca, porque me vas a ver con una máscara, me vas a ver con unos guantes, me vas a ver con mi hand sanitizer, dejo a mis niñas en la casa, no las llevo, no las expongo, mi bebé más chiquita tiene asma, entonces siempre estoy muy precavida de la exposición que le doy a ellas, y si se van a juntar con amigos, háganlo en un lugar abierto, háganlo, a las afueras, exacto, respetando la distancia, háganlo en una piscina, en un lago, en algún lugar lindo, así, pero que no sea por dentro de la casa, y háganlo usando la máscara, porque no es sobre todo, qué pasa si yo me enfermo, el problema es qué pasa si yo traigo el coronavirus, a una persona, como por ejemplo, la abuelita, exacto, tu abuelito, o tu papá, o tu mamá, que pueden tener presión alta, pueden tener diabetes, o se lo traes a tu hijo, que tiene alergias, que tiene asma, o también te lo traes a vos mismo, porque no sabes, aunque tengas un sistema inmunológico normal, si estás en un low, o en una parte baja, o en una parte alta, de tu sistema inmune. Muy bien, muy bien, pues queremos pasar a comerciales, y entonces vamos a regresar, y platicar un poco acerca de que, ya se acerca, otra vez, el regreso a clase, los niños, queremos saber qué riesgos, qué riesgos hay para ellos, para los maestros, y para los padres, porque los niños, se van en la mañana, y regresan en la tarde, ¿verdad? Los niños también se pueden contagiar, ¿quién los contagia? Los maestros, están encerrados en una aula, especialmente los niños de primaria, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede suceder, si regresan a la escuela, a los niños? ¿Ok? Entonces regresamos ahorita, en unos momentos, aquí estamos con la doctora, Natalia Luragis, de Shreveport, en Avelar Informa. 318 Latino, por internet, desde Shreveport. Hola, soy Dr. Roderick Loud. Por años, el dentista Rory Key Loud, ha atendido a nuestra comunidad hispana, con precios económicos, se especializan en coronas, extracciones, limpiezas, rellenos, blanqueado de dientes, cuidado de caries, reparaciones completas y parciales, Rory Key Loud, 2701 Frederick Street, en Shreveport. Don Juan's Baja Beach Tacos, está contratando para su línea de cocina, cocineros, preparadores, y asador. Venga y aplique en cualquiera de sus dos locaciones, 2333 Airline Drive, en Belcher City, en frente de Lowe's, o en Shreveport, en la 1409, y 70 Street. Por motivos del COVID-19, le daremos la aplicación a través de la puerta. La ranchera Meat Market, en la 1500 UD Drive. Cuenta con carnicería, servicios de dinero, abarrotes, pan calentito, y todo tipo de productos latinos. Come un platillo delicioso y tradicional con nosotros. Te esperamos, en la ranchera Meat Market, con grandes pasillos y cientos de productos, en la 1500 UD Drive. La ranchera Meat Market. Cada domingo, el mediodía, escucha la palabra The Word of God Ministries con el pastor Pierre Pizarro a través de 318 Latino. Pero hay un Dios, Gloria al Señor, que te está llamando y está tocando las puertas de tu corazón para decirte, hijo mío, hija mía, ya es tiempo que vengas a mí. Hola, soy Diane Rodríguez con el Banco Regions. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿será que yo puedo comprar una casa? Si estás interesado en los requisitos para iniciar una hipoteca y conseguir la casa de tus sueños, márcame al 318-429-1563. Bueno amigos, regresamos aquí en Avelar Informa y ahora vamos a hablar acerca del tema del regreso a clases. Varios estados, especialmente que estuvieron infectados, cerraron las escuelas más o menos como en el mes de marzo y los niños estaban tomando clases desde su casa por computadora y sabemos que la situación de cada hogar es diferente. Por ejemplo, muchos niños, sus únicos alimentos que reciben muchas veces son en las escuelas. Muchos niños, debido a su situación económica, no tienen internet en su casa. Muchos niños, como mencioné, sus alimentos y no solamente sus alimentos, pero también quizás ambos padres trabajan y ¿quién los cuida? La escuela, ¿verdad? La escuela es normalmente quien cuida a los niños durante las horas laborales de los padres y vemos que es una situación en la cual los padres tienen que trabajar, ¿no? Ya muchos han regresado a trabajar y pues ahora los niños quizás estén en la casa solos y luego ya viene la temporada de regreso a clases. el presidente Trump está diciendo que todos los niños tienen que regresar a la escuela. Algunos dicen que es por el bien social de los niños, por el bien de que los niños sigan con ese socializarse con otros niños, pero vemos puede haber un potencial para un grave problema allí y es por eso que tenemos a la doctora Loragis aquí con nosotros y nos diga qué tan seguro pudiera ser regresar a la escuela. Sinceramente... Y perdón, y quiero que nos concentremos en los niños, no estoy hablando high school, ¿verdad? sino de primaria, de kinder, sexto hasta el octavo grado que son niños que... Digo, también los demás, ¿verdad? Pero estoy hablando de los niños ya más grandes pues quizás están hablando de quizás poner protección en cada asiento de los niños, pero hay escuelas que tienen 25, 30, 40 estudiantes en una aula. ¿Se imagina? Todos esos niños y luego que hay de los seis pies de separación al distanciamiento social y todo eso, ¿qué hay de los maestros? A maestros que probablemente tengan alguna de las condiciones que discutimos hace rato. ¿Qué puede pasar si los niños regresan a clase y qué tanta seguridad o qué no se puede aconsejar a los padres de qué niños sí pudieran regresar a la escuela, cuáles niños quizás no deberían de regresar a la escuela y qué pasaría si uno de los niños llega a casa contagiado. Sí. Bueno, esta es es una pregunta bien dura para mí porque yo en este momento estoy justamente tratando de decidir personalmente como madre con tres niñas qué es lo que voy a hacer. Yo creo que todo va a depender de los estados y también van a depender de los gobernadores que van a poner ciertas recomendaciones. Por ejemplo, mis hijas iban a una escuela pública en Texas y lo que sus profesoras me han comunicado es que una escuela pública es una variedad total de niños de muchísimas diferentes culturas y de diferentes situaciones sociales en sus propias casas. Muchos de estos niños son criados por sus abuelitos, muchos de estos niños son criados por una mamá soltera, muchos de estos niños son criados por un papá solamente y muchos de estos niños son criados por una tía, por un tío y todas estas son situaciones sociales diferentes. Yo creo que es muy importante ver qué es lo que van a recomendar los gobernadores y estas situaciones están cambiando día a día. Lo que yo escuché es que recomendaban en los grupos que decíamos que hay 40 niños por clase van a dividir estos niños como por ejemplo el grupo A viene lunes y miércoles, el grupo B viene martes y jueves, el grupo C viene los viernes. Van a también ver cuáles son los padres que tienen internet porque como Marcial estaba explicándonos dependiendo de tu situación económica no toda la gente puede pagar un poquito 150 dólares o 75 por tener internet en la casa capaz puedes tener internet pero tenés realmente computadoras en tu casa tenés una iPad tenés una computadora tenés una impresora para imprimirle a tu niño lo que necesite tenés vos como padre el tiempo para dedicarle a tu niño para hacer homeschooling sí homeschooling es ideal es perfecto pero yo el nivel de matemática que tiene mi hija de 10 años es una cosa totalmente superior a lo que yo he aprendido en Argentina o en cualquier lugar del mundo y no tengo la paciencia para sentarme sinceramente y aprender algo nuevo de ese calibre tampoco también los los profesores y las maestras iban a ofrecer esa opción online y es muy importante saber cuáles van a ser las recomendaciones en las cafeterías porque recordemos que en una escuela pública todos estos niños que van a la escuela pública que pueden ser 200 300 van los dividen para almuerzo pero por ejemplo en la escuela de mis niñas era pre-k kindergarten primer grado segundo tercero y cuarto iban desde las 10 hasta las 11 y a las 11 venía quinto sexto séptimo después venía octavo noveno o sea pero ahora hay que ver van a tener una recomendación que va a ser comer dentro de la escuela y después el tema de la máscara como hablábamos hace un ratito se ha hecho como una cuestión política en vez de una cuestión de que protejo a mi familia yo me amo como persona y la amo a los demás y mando este amor a la sociedad y mando esta protección y yo quiero que todos estemos bien como salud entonces tu niño va a tener que usar una mascarilla y no es lo mismo cuando mi hija de 10 años se pone su mascarilla que cuando mi nena más chiquita de 5 años se pone la mascarilla la nena de 5 años está que se toca el ojo que se toca la nariz que se la sube que se la baja que se la pone para atrás que se la pone para adelante que va al baño que no se lava las manos que esté es como que le tengo que enseñar todo de nuevo y también dependiendo tu cultura hay hijos que abrazan mis hijos por ejemplo mis nenas abrazan mucho porque yo siempre estoy abrazando es todo como enseñarle vamos a tener que educar a nuestros niños prepararlos y decirles ok vamos a ver que es lo que vos vas a tener que hacer como niño y esto que decimos este componente social para nuestros niños muchos pediatras dicen hay que mandar a nuestros niños a la escuela por el componente social para que interactúe pero yo veo a veces cuando invito a nenas a que vengan a pasar el día con mi hija o estén juntas también se la pasan en el celular hay que ver cuál realmente es el componente social que le estamos ofreciendo a estos chicos sí es muy importante porque estos chicos tienen que aprender a interactuar a tener su personalidad capaz yo lo que pienso a veces voy a mandar a mi hija que tiene 10 años a la escuela pero voy a hacer voy a quedarme con las dos más chiquitas que tienen 6 y 5 en la casa porque y les voy a dar homeschooling a ellas porque los grupos de las nenas chiquitas son grupos más grandes son grupos de chicos que no tienen tanto nivel educativo para entender ok tenemos reglas pongámonos lavémonos las manos usemos el alcohol y mi hija más chiquita por ejemplo tiene asma entonces yo no quiero exponerla a ella a que se enferme pero después digo ay me da pena porque están yo quiero tener amiguitos no tengo amiguitos porque nos mudamos a Shreeport o sea que toda mi situación personal a lo que va es que todo depende de tu familia de tu contexto de tu situación porque no es lo mismo una mamá soltera con 3 hijos que una mamá con un papá con 3 hijos con la mamá de la mamá o sea que la abuelita está viviendo en la casa ¿no? no es lo mismo tener un hijo que tenga asma que a un hijo que esté en quimioterapia a un hijo con fibrosis cística a un hijo con diabetes hay que evaluar el riesgo y el nivel si la mami se puede quedar en la casa y el papi puede ir a trabajar eso sería la situación perfecta porque bueno capaz esa mamá quiere ayudar a sus niños y tiene la capacidad de tener computadora internet de que se queden en la casa pero yo creo que esto está cambiando día a día y es muy muy importante escuchar las recomendaciones que nos van a dar a nuestros gobernadores y también los doctores mejor los doctores yo prefiero escuchar a un doctor que a un político sí yo creo que a esta altura todos todos debemos de hablar con nuestro médico es verdad y ver realmente también como profesor como maestra yo tengo muchas amigas que son maestras de español y también es como wow qué pasa si yo traigo esto a mi casa cuál es tu situación tenés un marido que por ahí tiene diabetes o que tiene hipertensión o que está en tratamiento para el cáncer van a ser situaciones duras y yo creo que la parte más dura es que todos necesitamos el seguro de salud todos necesitamos el trabajo todos necesitamos nuestro sueldo todos los meses hicimos tantos sacrificios también como una comunidad latina para estar hoy acá en este país pensando de que estábamos mejor de que estábamos más seguros y nuestros números en nuestros países hoy muestran que nuestros países están mejoros que los de aquí o sea que que si todos trabajábamos juntos como una sociedad junta que no importa qué tipo de política quieras o no quieras es el tema de amarse como como un sistema de ser humano o sea todos somos humanos el virus no respeta la política ¿verdad? no respeta la política no es republicano ni demócrata o sea el virus no respeta edades no respeta nada el virus es el virus se propaga se esparce los que quizás estemos saludables sin darnos cuenta entonces a lo que estoy entendiendo y me imagino que también los distritos escolares van a tener las opciones ¿verdad? de que ok si tienes asma y no puedes venir a la escuela tienes el temor vas a tener la opción de clases por tu computadora ¿verdad? o si los padres que tienen internet y quizás uno de los padres se queda en casa no 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 trabaja y tiene niños chiquitos probablemente sería una mejor opción tener a la familia en casa y recibir las clases en casa ¿verdad? probablemente pudiera ser una opción y estamos hablando de niños de primaria ¿no? prácticamente pero universidades como Harvard ya dijo que el siguiente semestre va a ser totalmente en línea no va a haber clases dentro del edificio entonces vemos que y es una universidad prestigiosa ¿no? y está tomando ese tipo de medidas entonces los niños que es el tema que estamos hablando ahorita pues mucho va a depender de la situación en el hogar la situación económica del hogar ¿verdad? y obvio queremos que nuestros niños se sigan desarrollando mentalmente físicamente y de cualquier manera y todo va a depender de cada familia y yo pienso que los los distritos escolares los directores de las escuelas deben de estar al tanto de que hay gente que tiene temor de enviar a sus niños a clase por la situación en que nos encontramos me gustó lo que dijiste de que quizás un grupo vaya ciertos días y otro grupo ciertos días está muy bien algo que escuché también que probablemente sería bueno que los niños llevaran sus alimentos de casa llevaran su bolsita y quizás coman afuera cuando están jugando o quizás coman allí mismo en su escritorio y eso pudiera arreglar muchas cosas pero por ejemplo en Marshall que es donde vivo yo tenemos un nivel de pobreza del 70% a tal grado que ya el año pasado del distrito escolar en todas las escuelas del distrito escolar decidieron de que todos los niños iban a recibir alimentos gratis en la escuela y luego después cuando cancelaron la escuela niños o los padres en este caso pudieron ir a las escuelas a levantar alimentos para los niños porque el 70% de la población en Marshall está bajo el nivel de pobreza federal los cuales califican para que tengan esos alimentos entonces si esa es la situación de que el 70% de los niños reciben alimento gratis en las escuelas el desayuno el almuerzo y quizás tengan otros programas para que puedan levantar comida en un que le llaman food bank para que lleven a casa quizás los padres están desempleados quizás uno de ellos esté desempleado y ahora esos niños no van a poder ir a la escuela por su situación de salud cómo se les va a poder ayudar a ellos cómo es que van a comer ellos cómo es que van a llevar alimento a la escuela esos son temas que probablemente podemos discutir después pero entonces queremos 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 concluir esto como las cosas que tenemos que hacer cubrebocas todos todos tengas síntomas o no tengas síntomas porque a veces puedes tener síntomas y no lo sabes y andas con todos lados sin tu máscara saludando a todo mundo abrazando a todo mundo hablando en frente de todo mundo gritando en frente de todo mundo que cuando gritas más más de seis pies más tirada entonces el cubrebocas es muy importante ¿por qué? ¿por qué he visto especialmente gente que trabaja en el ámbito médico también traen un facial un ándele un ¿cómo se dice facial? como máscara un escudo claro un escudo para la cara la cara también entra por los ojos eso es una excelente pregunta porque la gente en realidad que usa lentes bueno yo uso lentes también lo que pasa es que no me los pongo cuando tengo la máscara porque se me empañan pero generalmente yo que hago procedimientos en la gente en la cara o en la boca o tengo que revisar a un paciente cuando estoy con un paciente me pongo un face shield que es como un plástico que te cubre entero porque estoy como en la cara del paciente digamos ¿no? o sea estoy exponiéndome a un poquito más de riesgo entonces el PPE que es el protective equipment que es las cosas que nos protegen cuando somos médicos son los shoe covers los gloves la gown que es como una cosa de plástico que te pones arriba o tu guardapolvo y el protector de la cara el face shield este plástico entero que te cubre los ojos y también te cubre tu sistema respiratorio es como tener el sistema de filtración con la N95 o con la 3ply más otro filtración más que es una buena lección ese es el riesgo más alto riesgo cuando alguien viene a hacerse una prueba de coronavirus ¿no? exacto probablemente la persona se está sintiendo mal o algo yo me lo he hecho una vez y mi esposa mi hijo bueno mi hijo ya se lo hizo dos veces tenía miedo de ir a la graduación y decía no pues quiero ver si tengo o no tengo ¿no? y todavía un día antes antes de la graduación todavía no nos daban los resultados hasta la tarde y él voy a ir no voy a ir a la graduación y dije solo ponte el cubrebocas ponte el cubrebocas y no todo está bien pero ustedes los médicos las enfermeras los que tratan con pacientes están expuestos están expuestos más y hay un riesgo más alto y es por eso que se ponen el escudo el escudo en la cara pero bueno entonces amigos sigan todas las directrices de los médicos los médicos son los que nos pueden dar las mejores instrucciones hay que seguirlas los políticos vemos que lo han hecho político esto si traes el cubrebocas eres demócrata en pocas palabras pero si traes el cubrebocas eres una persona inteligente que ama su vida y ama la vida de los demás porque si actuamos como si tuviéramos el coronavirus si tomáramos esas precauciones entonces entonces estaríamos estaríamos protegiéndonos a nosotros mismos a las demás personas a las personas que viven en nuestra casa nuestra abuelita a nuestro abuelito nuestra madre que quizás esté enferma queremos proteger la vida porque la vida solamente tenemos una ¿no? y como explicó la doctora hay complicaciones después de que sales del hospital si es que sales del hospital vivo ¿verdad? porque vemos que hay personas ya grandes de la tercera edad que muchas veces no salen no salen de ahí entonces queremos proteger nuestra vida y la vida de los demás gracias doctora la doctora como dijo se encuentra aquí en Shreveport y está aceptando pacientes nuevos si estamos aceptando nuevos pacientes el número de teléfono al que ustedes pueden llamar es 318-426-8351 también Brian va a compartir después otro de los números de teléfono tenemos nuestra página web nuestra página en Facebook y obviamente que la oficina está en 1500 Line Avenue si quieren hacer el test del anticuerpo si quieren venir para un chequeo general y para asegurarse de que tienen ese contacto con su médico si sienten que están enfermos o si sienten que están a riesgo de poder agarrarse algo y quieren tener ese contacto directo con en español personalizado con acceso rápido y a un buen precio obviamente que se pueden comunicar con nosotros y empezar su membresía ¿cuánto cuesta la prueba de anticuerpos? creo que esa es una muy buena pregunta no la puedo contestar realmente es porque Marcial hace tantas buenas preguntas que ya me quedé sin respuesta no sé el precio de eso ¿lo acepta seguro? sí, sí aceptamos seguro médico todos los laboratorios están cubiertos con seguro médico incluyendo la prueba del anticuerpo pero si el paciente como la mayoría de mis pacientes ahora que son latinos que no tienen seguro pueden hacer la membresía 99 dólares cuando firman por un año y un laboratorio general es 50 dólares y supongo que un anticuerpo será unos 100 150 pero no estoy segura en ese precio y si tienes seguro a lo mejor no hay que pagar el seguro cubre todo el laboratorio cubre todo o sea ¿está relacionado con el COVID? claro si uno tiene seguro médico te cubre todo perfecto exacto entonces voy a visitarte quiero hacerme la prueba del anticuerpo ay sí 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 bueno vemos cuando muchas gracias doctora muchas gracias Marcial espero traerla más adelante otra vez y esperamos que esto se calme todos hay que hacer nuestra parte y seguiremos informando aquí en Avelar Informa que pasen un excelente viernes cuídense mucho usen el cubrebocas exacto llegó la temporada de hacer tus impuestos hola soy Marcial Avelar de Avelar y Asociados con oficinas en Texas y Luisiano permítenos obtener tu máximo reembolso visítanos en nuestras oficinas de Marshall Henderson Texarkana o Boucher City síguenos en Facebook Avelar y Asociados sirviendo a nuestra comunidad ¡Gracias!